Respirar Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada entramada Una rabia colmada en el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del soporte El tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa, pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberar Segundo del pudor Tomar de las ruedas no rendirse al opresor Caminar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Oh.. 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 Gracias por ver el video.